He puesto mensajes más que nada de Rocha, incluso una foto que muestra el monumento binacional en el Chuy, dañado, se tumbó, digamos, se quebró. Después muestran muchas imágenes de lo que es el mar a la altura de, por ejemplo, la barra del Chuy, muchísimo viento, pero sin embargo me dicen, pero no ha habido peores vientos. O sea que se ve que esto, bueno, ahí volvemos a la típica polémica, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Que te alerten de más o que te alerten de menos? Porque bien que nos hemos sabido quejar cuando la alerta quedó corta y después vino catástrofe y ahora después nos quejamos porque nos dejan, mirá, las típicas, me quedé sin trabajar, los chicos no fueron a la escuela y no pasaba nada. Bueno, ¿qué queremos? Bueno, yo creo que en eso es claro el siempre, o por lo menos yo soy la idea del prevenir de más, ¿no? En esto no de ponerse apocalíptico, pero sí en el caso de poder prever, prever, porque muchas veces dicen, bueno, este tipo de situaciones no se pueden prever. Bueno, pero en realidad esta alerta la estamos manejando desde hace muchos días. No, esta sí, porque además no es un tornado ni esas cosas que se generan en el momento. Si le díamos un poquito de la información, estaba claro que esto se forma en el océano, que empieza a ser como que traqueado, seguido, digamos, por los institutos meteorológicos y se puede ir anunciando perfectamente por dónde va a entrar, qué movimiento va a ser después, aunque haya cambiado porque viró en algún momento, pero está bien monitoreado. No, ni qué hablar. La intensidad, bueno, ahí es donde prefiero que sobre y lo que falte, no sé vos. Pero yo ni qué hablar porque además el que falte puede significar consecuencias gravísimas y el que sobre puede significar, bueno, como tú decías, bueno, hoy los niños no fueron a la escuela. Sí, obviamente preferiríamos que eso no pase, pero quizás si él torna el huracán ciclónico. Sí, 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 está clarísimo. Para lamentar, digo, me parece de sentido común. Creo que a veces como que tenemos miedo a que poder prever de más y que nos quedemos después con este resultado. Para mí siempre la forma y el camino a seguir es ese, como hoy decía Pepe más temprano, bueno, el tema de por qué desde ayer no se había dicho el tema de la suspensión de clases cuando se había suspendido una actividad desde ANEM, no sé, me parece bastante de sentido común esto que estamos hablando, de intentar cuidar a las personas. Es un día que por las dudas. Exacto, y creo que además del comportamiento de todos nosotros, creo que también tiene que ver con el cuidado de las ciudades, bueno, todo el tema de, quizás tú, Valeria, lo tenés más claro, bueno, el tema de los árboles, de los contenedores, que es cómo podemos trabajar en ese, mientras tanto, por parte de las intendencias, por ejemplo, en este caso, que también es parte del prever, que no es prever que vaya a pasar esto, pero sí, bueno. Bueno, como las inundaciones. Exacto, cuando pase, que estemos como con el mejor panorama posible para poder afrontarlo. Sí, a ver, Valeria, antes me dejás leer otro mensaje. Desde el Pinar, más cerquita. Ahora, soplan fuerte las ráfagas en el Pinar, pero no está frío, está inhóspito para andar en la calle. Ideal la estufita de leña, cafecito y esta boca mía. Bueno, saludamos a Karina, entonces. A ver, con tu experiencia en calle y en intendencia. A ver, nosotros estamos acostumbrados porque siempre que hay alguna situación climática compleja, los trabajadores municipales están en continua comunicación con el SECOED, en lo que tiene que ver con podas de árboles, ramas, caída de árboles, no es solo bomberos que participan en esto, sino que hay una coordinación con las 19 intendencias en cuanto hay algún tipo de estas situaciones. Bueno, ni que hablar cuando hay inundaciones. Hoy Victoria le preguntaba al vocero de bomberos, esto de si la gente ayuda. O sea, vos ves ahí realmente como la gente con agua está acá, igualmente sacando las cosas de los vecinos, intentando salvar la mayor cantidad de cosas. Creo que... Sí, pero viste que el viento, el ciclón, el tornado genera otra cosa. O sea, salís y sabés que te volás. El viento es muy complejo y peligroso en cuanto a que volando puede pasar una chapa, o sea, cualquier cosa se transforma en un arma, como vos decías hoy. El tema de la inundación es que genera ese sentido de que la gente a veces lo pierde todo, o sea, se le moja absolutamente todo, muebles, electrodomésticos, todo, hay pérdidas totales. Entonces, es como que los vecinos que están enfrentando esta situación, vos ves que siempre colaboran en intentar salvar la mayor cantidad de cosas posible. O sea, hay una situación que lleva a que todos quieran ayudar. Con el viento también. Esto que decía el invitado, de que la gente siempre tiende a intentar proteger sus cosas. Entonces, a veces, toma esos riesgos de querer asegurar sus techos o las cosas cuando deberías de hacer lo siguiente. Pero bueno, es lo que prima en querer cuidar tus cosas, ¿no? O sea, más allá del riesgo que estás viviendo, pero... No, y además también seamos realistas. Muchas veces, ni siquiera lo podés hacer vos. No, claro. Al trabajo que tenés que contratar a alguien que te sujete la chapa... La realidad es que es distinto. El instinto te lleva a intentar preservar tus cosas, generalmente los que más pierden... No, pero digo para la prevención. Sí, sí. Que vos digas, bueno, esto me llega a agarrar un viento fuerte y esto se vuela. Y no sabés hacerlo tú, no tenés cómo hacerlo, tenés que contratar. Y siempre ataca a la gente más pobre. Exacto. O sea, la realidad, las personas que viven de forma más precaria son los que tienen los peores efectos de estas situaciones, tanto en las inundaciones como en los vientos, gente que tiene casas de madera, chapa... ¿Se acuerdan en las últimas inundaciones? Ese video que circulaba, que el hijo y la madre veían irse todos sus muebles. O sea, desde la ventana veían irse lo que habían invertido para su vivienda. O sea, le caen los árboles arriba de su casa y cae techo, pierden las cosas. Bueno, pasan los incendios también. La realidad es que las catástrofes o este tipo de situaciones que quizá no llegan a ser una catástrofe, sí lo son para esa gente que está en un contexto crítico, que ante cualquier pequeña emergencia, ellos ya están en una situación de desborde. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a verlo. La realidad es que este temporal, digamos, ciclón que pasó o que está pasando, no ha sido de las peores situaciones. No, por suerte agradezcamos. Sí, viento fuerte, por suerte. Yo también soy una convencida de que prefiero que me avisen o que me alerten de más. Creo que muchos no olvidamos lo que pasó hace poco más de 15 años. Una alerta que no fue avisada como correspondía. Agosto. En agosto, que me acuerdo de estar embarazada y que el viento me hizo cruzar de una, la calle La Rañaga. Y uno, en realidad... ¿Se acuerdan de esa tormenta? Fue terrible. Que fue terrible. Un 23 de agosto. Las imágenes devastadoras del después. Que fueron 17 años. 17 años. Fue hace 17 años, el 23 de agosto del 2005. Marcó un antes y un después, me parece. Sí, totalmente. Totalmente, es que si queremos analizar este tipo de situación, tenemos que arrancar de ahí. Porque eso provocó, entre otras cosas, una verdadera tragedia. Hubo muertes y además no se avisó con tiempo. Y eso fue lo más importante. Ojo, viste que decís, tendríamos que empezar ahí. Sin embargo, yo recuerdo perfectamente ante... Claro, tal vez era para calmar un poco las voces apocalípticas de que se venía el fin del mundo, ¿no? Pero los que saben del clima y que han estudiado esto, es un fenómeno. Lo que pasó aquella vez, que también había pasado antes. O sea, no era la primera vez en la historia y tampoco en la historia del Uruguay. Tal vez a nuestras generaciones, en vida, sí fue la primera vez que nos tocó, que nos pasó, ¿no? ¿Por qué dicen...? Lo que pasa es que somos un pueblo que en realidad no estamos muy acostumbrados a ese tipo de fenómenos. Y no, no. Ese 23 de agosto nos tomó totalmente desprevenidos, por más que Metzul en su momento lo había advertido, pero acá no. No, entonces agarró un montón de gente en una situación... ¿Se acuerdan a la gente cruzando Plaza Independencia? Sí, volados. Agarrados de manos y... Eso fue después. Y vos no te guste. Eso fue después. Eso fue después. Eso fue después. A mí siempre me quedó la duda porque ahí esos cruces en Plaza Independencia fueron en situaciones posteriores cuando sabíamos que iban a haber grandes vientos. Sí. El tema de ese 23 de agosto es que nadie sabía nada. No, no, claro, sí, sí, te fuiste a dormir como cualquier otra noche. A mí siempre me quedó la duda si en realidad era que no se sabía, que no se previó o hubo una indicación de no... No. Siempre me quedó la duda de si en realidad... ¿Una indicación de qué, perdón? De no generar un estado de alerta. Siempre me quedó la duda. Ay, pero Valeria, ¿de arriesgar la vida de personas? Porque teníamos... ¿Pero quién gana? Se realizaron investigaciones. No, en realidad se realizaron investigaciones al respecto, yo me acuerdo de eso porque... ¿Y qué vieron? No, no, hubo un error, yo lo calificaría de error humano porque la advertencia se venía manejando, hubo un cambio de guardia, no se respetó un protocolo y la verdad es que a las nueve y pico, diez de la noche se desató la tormenta y fue terrible. Ah, pero no fue intencionalidad de nada. Algo, fue algo totalmente atípico, es verdad, pero la realidad es que teníamos pronósticos de agencias de otros países muy cercanos avisándonos lo que se venía, obviamente uno capaz que en aquel momento no le hacía caso, hoy ves algo de Metzul y ya le prestás atención, es la realidad, no es que uno no crea en Inumet, pero la realidad es que un pronóstico de Metzul la gente lo mira mucho más con la lupa hoy a partir de lo que sucedió hace 17 años. Entonces, a mí siempre me quedó la duda de que, ¿qué fue lo que sucedió? No sé. Te lo dijo ahí Pepe, un error. Alguien acá está manejando el otro concepto, siempre la queja, claro, si avisan de menos, de más, de bueno. Si estuvieran informados sabrían que después del eclipse lunar y más de la luna de sangre, que efectivamente... El domingo. Exacto. Se mueve el universo, ¿creen que es pelotudez? Empiecen a estudiar al universo. Los ciudadanos tenemos que exigir información, por sobre todas las cosas, porque la información nos permite tomar decisiones. Después está el hecho de si con la información nosotros exageramos las alertas, si exageramos una determinada situación. Yo igual les recuerdo que más allá del 2005, que fue para mí un parteaguas que marcó claramente, debieron pasar 7 años para que recién después el recientemente creado Inumet fuera la única institución que podía emitir las advertencias o alertas por decreto. No hay ninguna otra institución que puede permitir o que se puede permitir la emisión de estas alertas. La información siempre está buena a tenerlo. Por ejemplo, sin ir más lejos, en este caso, había como dos bibliotecas. Una que decía que la tormenta de estos ciclones subtropicales iban a dar de pleno contra la costa uruguaya, lo cual iba a provocar una afectación muy importante, porque el núcleo de la tormenta estaba ahí. Y otro que señalaba, que creo que es lo que está pasando, que en realidad la tormenta iba a pasar por el costado, digamos, por el océano Atlántico, pero esos círculos concéntricos, no el núcleo, iban a tocar parte del territorio uruguayo, justamente Maldonado y Roche, y particularmente la zona del Chuy, iban a afectar. De hecho, lo vemos cuando, por ejemplo, en la zona del Caribe hay huracanes en la época de mayor frecuencia de estos fenómenos, que a veces no pasan cerca, pero aunque esté a 200 kilómetros, el ojo del huracán no pasa por una ciudad, pero igual afecta con fuerte viento. De verdad que nosotros en ese sentido no tenemos ni idea de lo que es vivir ante el capricho de la naturaleza en su margen de expresión. Somos privilegiados porque no tenemos costumbre de esas cosas, entonces todavía dejamos las sillas plásticas en la terraza. Sí, es el peor error en realidad. Nos encerramos y no tenemos la costumbre de tomar precauciones. Anuncian tormentas, recojamos las cosas, atamos nada. Pero justamente, por eso entiendo que no es por el lado de pedirle a la ciudadanía, tienen que informarse, sino que yo entiendo que es uno de los roles del Estado en la protección de esa ciudadanía. A ver, yo no sé interpretar la información que me pueden brindar de a cuánto está el ciclón extratropical, si está cerca de 200 kilómetros, más o menos. Por eso es que te dan las advertencias. La verdad no es que no. Miráte este mensaje. Ramis, en el programa del 12 de la mañana, advirtió lo que iba a pasar. Lo recuerdo perfectamente. ¿Te referís, Graciela, la televidente, al de agosto? Sí. Al de hace 17 años. Sí, se refiere a ese. Sí. Ramis lo había advertido. Sí, lo había advertido, sí. Lo había advertido, pero no el organismo oficial. Entonces, como que no se tomó cuenta. Lo desacreditaron, digamos, en realidad. Lo desacreditaron. Bueno, hoy de mañana dijo lo mismo, que no iba a ser tan fuerte como bien anunciado, que esto había sido una exageración. Él siempre tiene una visión diferente. Y bueno, sabe. Ramis sabe, ¿no? Pero de todas maneras, creo que más vale que, insisto, que sobre la alerta y no que falte. Sí, por supuesto. Y que además, ese margencito de sentido común que podemos tener las personas, que funcione, ¿no? Para algo lo tenemos. Sí, pero teniendo información, vos sabés que no tenés que estar a las 6 de la mañana poniéndole la túnica a tu hijo. Si el día anterior, o sea, la noche anterior, te dicen, mirá que mañana no va a haber escuela. Por lo menos se prevé ese tipo de situaciones. Aunque resulte complejo. Y ayuda a definir criterios. Exactamente. Tú sabés que con alerta naranja no se pasa lista. Te ayuda a manejarte con, bueno, ante esta situación, con manejo. Es lo que necesitamos para la convivencia en una sociedad organizada. Hablando de convivencia, y dejamos este tema por acá y pasamos al siguiente, si les parece, porque me parece muy interesante.